Hola amigos mexicanos este es un tema que sale en la película de Jorge Negrete allá en el rancho grande estamos peleando gallos y el perdedor no no acepta la derrota y hay puñaladas, hay tiros no hay muertos creo, pero bueno voy a ofreceros una cosa de aquí de España de este corazón de España pero que bueno no es que sea tan grande no lo he visto nunca, nunca pero que quiere abarcar todo el mundo quiere que los sentimientos vayan a todo el mundo yo nací cuando solo se cantaba flamenco en los alrededores y en mi pueblo bueno, alguien cantaba otras cosas como mi madre que cantaba zarzuelas pero es cosas del pueblo lo que ella había escuchado nunca había visto una zarzuela por tanto voy a agregar aquí donde me salga no sé cómo algo de de ligado que normalmente se le llama flamenco pero no tiene por qué ser flamenco es un ligado simplemente es un ligado y bueno pues eso don Juanito Valderrama que en gloria esté pues también a sus temas de la copla le agregaba algo de flamenco yo el flamenco está ahí aquí sale de ahí por tanto con vuestro permiso voy a empezar aquí en el tema 027 de A de Americanas a la arena del palenque traigo un gallo rico amor que hoy se siente más valiente porque te es su amarrador que le salga el que le contra pues la anda por pelear este gallo así muy pronto pide sangre en su cantar a la brava por ser pendentera a la miedo nunca le entró de tu pueblo serás compañera por su alarde y su balón la cogieron allá en la galera y en la arena una canción un ranchero un ranchero de voz altanera saca de su corazón fiesta brava por ser pendeciera a la miedo ella miedo nunca le entró de mi pueblo serás compañera por tu alarde y tu valor con navaja con navaja de otro y plata no pelear tu amarrador una suerte en cada pata y un dinero sin temor para tu gallo va jugando alma vida y corazón y apostando a rancho grande se ha trochado esta canción por su fiesta brava por ser pendeciera allá el miedo nunca entró de mi pueblo serás compañera por tu alarde y tu valor la cogieron allá en la galera y en la arena una canción un ranchero de voz altanera saca de su corazón gracias gracias por estar ahí